...a estos hombres valientes, estos hombres que caballan por divertirnos, estos hombres que rienten la vida y son mis grandes amigos y compañeros, los jinetes. ¡Oración del jirente! Señor, nosotros los jirentes no tenemos favores especiales, solamente te pedimos que nos dé valor en la desversa, para iniciar a las contas, en cada uno de los carteros y arriesgados de la vida. Señor, ¿tú te apuestas, jirente, a los papeliches en esta vida? Diga la vida que tú quieres, te evitamos. Nos tenemos mucha fe en ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor Dios, llegaba el día de mi última monta, cuando las... ¡Cálmalo, cuídalo! ¡Díceselo, díceselo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Cálmalo, cálmalo, cálmalo, cálmalo! ¡Se da, se da, se fue! ¡El finesto, se machoto! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Y se fue! ¡Gracias!